Muy buenas noches, saludos país, saludos a todos los que a partir de este momento nos sintonizan como cada domingo. Esta es su revista dominical Proceso y hoy es domingo, domingo siete de abril año dos mil diecinueve. Cerramos una semana con muchos temas importantes, muchas informaciones, muchos acontecimientos y aquí se los estaremos presentando nosotros a partir de este momento. Pedimos excusa por los minutos de retraso a las personas que nos siguen a partir de las ocho de la noche por N Televisión, canales treinta y uno, mil treinta y uno de claro, treinta y tres, cuatro, tres ocho de Altís, treinta y tres de Aster, canal diez de Wintelicom. Vamos de inmediato a ver cómo andan los acontecimientos a nivel mundial en el siguiente resumen internacional. En Londres esta semana la primer ministra Teresa May solicitó al presidente del Consejo Europeo, Donald Tux, que retrasa el Brexit hasta el treinta de junio, pero dijo que esperaba sacar antes al Reino Unido de la Unión Europea para evitar que participen las elecciones. La fecha actual de salida para Reino Unido está prevista para la semana próxima, pero May se ha visto obligada a pedir más tiempo después de que el dividido Parlamento Británico no aprobó el acuerdo de retirada pactado por el gobierno del país con la Unión Europea. En Washington el presidente Donald Trump tuvo una semana muy activa en el orden de la política exterior. Informó que un acuerdo comercial con China está más cerca y que podría anunciarse en unas cuatro semanas, pero advirtió de que sería difícil dejar que las partes sigan negociando si no se resuelven los problemas pendientes. Igualmente el presidente Trump se dio en su amenaza de cerrar la frontera con México al afirmar que ahora dará al país vecino un año para detener el flujo de drogas, o de lo contrario impondraran celes a sus automóviles antes de decidir si clausura la zona limítrofe. El gobierno norteamericano también dispuso esta semana nuevas sanciones para el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela y también agreció el embargo contra Cuba. Donald Trump también esta semana logró que el Congreso aprobara una resolución que pone fin a la participación estadounidense en la guerra de Chemen, rechazando el apoyo de la campaña militar dirigida por Arabia Saudí. La crisis política en Venezuela se mantiene avanzando hacia el caos con enfrentamientos violentos cada día entre chavistas y opositores, mientras se acentúa el desabastecimiento de alimentos y medicinas, así como el agua y la energía eléctrica. Trascendió esta semana que el mandatario Nicolás Maduro se mudó de oficina en el Palacio de Miraflores y ahora despacha los asuntos del Ejecutivo en un pequeño salón privado en alguna parte de Caracas. El presidente interino Juan Guaidó se mantiene recorriendo todo el país alentando a la población a rechazar la dictadura de Nicolás Maduro que procedió a inhabilitarlo políticamente por 15 años y esta semana le retiró la inmunidad parlamentaria y procedió a llenar su detención. Este sábado entre un mar de banderas venezolanas miles de opositores tomaron algunas vías en el este de Caracas para elevar las presiones contra el presidente Nicolás Maduro, mientras que miles de seguidores del gobierno también salieron a marchar en el centro de la capital en apoyo al mandatario. En estos últimos días se reunieron en Francia los ministros de Exteriores del grupo de países del G7 y acordaron que es urgente restablecer el respeto total del orden democrático y constitucional en Venezuela y reclamaron la organización cuanto antes de una nueva elección presidencial libre, transparente y creíble. Y un día como hoy hace exactamente un año el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva era encarcelado por corrupción y blanqueo de capitales. La prisión abría una interrogante en Brasil y sacudía por completo el panorama político del país ahora en manos de la ultraderecha. El arresto del antiguo líder sindical de 73 años rediseñó el tablero político de la mayor economía de Sudamérica, dejó huérfano al progresista partido de los trabajadores y terminó de fragmentar a la ya debilitada izquierda brasileña. La prisión no fue un impedimento para que Lula, presidente entre 2003 y 2010, prosiguiera con sus aspiraciones políticas y tras una condena en segunda instancia lanzó desde la cárcel la candidatura para las elecciones presidenciales del pasado año. No obstante la justicia electoral vetó la postulación del antiguo líder sindical cuando faltaba un mes para los comicios por su condición de preso y con sentencia confirmada en segunda instancia 12 años y un mes de cárcel por recibir un apartamento a cambio de favores políticos a la constructora OAS. El declive del expresidente tras su arresto desorientó a todo el campo progresista que en las elecciones de octubre pasado redujo fuertemente su presencia en el parlamento ante el avance de una ola conservadora liderada por Jail Bolsonaro. Desde una celda especial de 15 metros cuadrados adaptada especialmente para él, el antiguo líder sindical de 73 años mantiene su idea de demostrar su inocencia para de esa manera honrar la memoria de su nieto Arthur y de su esposa Leticia. Y a tres días de las elecciones generales en Israel el primer ministro Benjamín Netanyahu anunció que si resulta electo extenderá la soberanía israelí en Cisjordania durante su próximo mandato como primer ministro. Tras atribuirse el mérito por el reconocimiento del presidente Donald Trump de la soberanía israelí sobre los saltos de Golán, el primer ministro analizó el futuro de la región y dijo avanzaremos a la siguiente etapa, extenderé la soberanía pero sin establecer una diferenciación entre los bloques de asentamientos y los bloques aislados porque cada asentamiento es israelí y no lo entregaré a la soberanía palestina.